Hola amigos, en el video anterior estábamos mostrando una casa abandonada en el bosque, como ustedes han podido ver la aventura hemos caminado mucho y en lo cual solamente don Berna ha encontrado un clavo y un animalito no identificado, una especie de animal que yo no lo conozco, ahí está enterrado es un animal que yo ni una vez había visto pero se infla como que si es gelatina así como encontramos ese clavo que encontráramos una moneda de oro siquiera si una moneda y pitaba porque dele dele para allá si pitó ahí está ahí está ahí está quiero ver lástima que adentro está muy montoso no porque adentro fuera bueno está serio para andar ahí va la columna la columna aquí tiene unas letras mira me echan de ver ya a ver que no se entiende no se entiende no se entiende la columna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes andar adentro? No, son muy divertidos. Cuidado mire, ahí salió una avispota, mira. ¿La vio? Todavía no la vi. Quizás ahí vive mire. Miren. Y más que el chucho se ha trabado, mire para adentro se fue. Ahí debe estar el panal. Busquemos ya la salida, no hay nada. Está muy tremendo. Vámonos por todo el camino. Sí. En estos charrales así viven panales. En aquella casa que anduvimos aquella vez sí. Sí. Pero lástima que está muy lejos. Allá. En aquel cerro. Sí. No, yo digo aquella casa de allá. Ah, la de allá. Está que apalificada. Sí. Allá sí, mire. Al rato vamos a ir allí. No, aquí ya no hay casa ya. No, aquí ya no hay casa ya. Con esta campanilla. Verí que está bueno con esto de barras. Perfecto. Con un pequeño guandilla. Vamos a ponérselo a aquel árbol. Vamos a ponérselo a la árbol. Cuando le cae eso, eso que le ha caído a este árbol ya, el árbol ya, ya. Ha perdido la vida. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.